tengo aquí un paquete de judías y la mami ¿qué podemos hacer? hey bakers muchos me estáis preguntando qué podéis hacer con la mami vamos a hacer pan que para eso está hecha pero por lo visto está siendo difícil encontrar en este momento harina y levadura en los supermercados por eso vamos a hacer lo que se hacía en la época que escaseaba el cereal y es que se sustituía o se complementaba la harina con legumbre cabía más así que con muchas ganas de sonreír comenzamos vamos a necesitar harina sal aceite de una lata de sardinas alubias blancas cocidas agua y mami evidentemente vamos a hacer nuestro amasado habitual que es mediante autólisis y por eso tenemos que diluir en agua que esté un poquito calentita así como para que se bale el culito de un bebé la mami porque así va a ayudar a desarrollar mejor la levadura la proporción de agua que vamos a utilizar en la que necesita sólo la cantidad de harina que vamos a añadir porque las judías están cocidas ya tienen su propio agua he aprovechado el aceite de una lata de sardinas es súper aromático y en casa tenemos muchos recursos que no utilizamos las judías blancas las trituramos y se nos va a quedar una pasta hidratada para añadir a la masa veréis que se va a incorporar perfectamente de bañar bien el bol que aquí no se tira nada incorporamos bien con la cuchara todavía no nos hemos manchado las manos al oro y tapamos para que no coja costra para luego incorporar la sal y desarrollen bien las levaduras lo dejaremos aproximadamente una hora por ahí una vez incorporada la sal vamos dando pliegues como la masa está bien hidratada y volvemos a tapar para que vuelva a doblar el volumen y el fenómeno mágico del pan ya está aquí ha doblado ¡qué alegría! ¡yupi! y momento aquí la tierra Cristina Tobar echando harina me la estoy imaginando aquí a poner la masa sobre la mesa para volver a trabajar no debemos desgasificar la masa ya vamos dando unos pliegues de manera que quede recogida añadimos harina trabajamos un poquito más cerramos la masa y la ponemos a reposar antes de entrar en el horno en un banetón bien espolvoreado con harina y ahora arropar nuestra masita con un paño de tela ya tenemos listo nuestro pan para entrar en el horno con aceite de sardinas y con una judía blanca vamos a hacer un pan espectacular ¡wow! ¡pintaza! un poquito de harina y semolina en la tabla nos va a facilitar ponerlo en el horno cortamos y para adentro no olvidéis echar un poquito de agua sobre una bandeja en la parte inferior 45 minutos a 220 grados ¡es perfecto! es impresionante que no hay harina alubias que no hay levadura ¡mami! y un poquito de aceite de una lata de sardinas que teníamos por ahí dando vueltas hemos hecho un pan super aromático y super delicioso ahora vas y lo casca ¡Manuel! ha habéis visto cocina de aprovechamiento y de subsistencia tenemos judías hay poca harina mezclamos y hacemos algo panificable y con masa madre de cultivo sin levadura y con poquita harina y mira aprovechando un poquito de aceite de una lata de sardinas hacemos algo que está rico y brutal vamos a probarlo realmente sabroso y exquisito sin ninguna duda el resultado es brutal vamos ustedes ¡aúpa!